De que este año que es totalmente electoral, donde buscaremos el pueblo, nuestro próximo presidente, nuestros próximos legisladores, diputados o senadores, que la Unión Nacional de Trabajadores y que el sindicatismo independiente no somos un cheque en blanco del portador. Tenemos que manifestar que quien realmente nos quiera representar se dé cuenta de cuáles son las necesidades y cuál es lo que realmente refiere el pueblo. En sí, en eso va basado nuestro movimiento y en eso va reforzado para el día de hoy. Esta movilización es a nivel nacional y queremos hacer un llamado a toda la clase trabajadora, independientemente al sindicato o a la línea que sea.